¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal va la tarde? Todo guay, todo perfecto. Tengo la gráfica abierta aquí. Upsi. Bien, ya está. Ya no tengo nada más abierto. Uh, este es el mapa por defecto, el sandbox normal. ¿Qué tal va esta tarde de magnífico martes? ¿Eh? ¡Qué bastante guay! ¿Qué había en este mapa? De todo una pócara, ¿verdad? Uh, granadas de plasma. Dámelas, dámelas. Uh, cállate, ordenador chismoso. Ah, de hecho tengo que ponerle cascos al ordenador chismoso. Ahora cuando me maten, evaluamos niveles de audio y todo eso. Toma. Vamos 3 a 1. ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? Oh, me mataron. Me expuse demasiado. A ver. Voy a reinstalar bien aquí la battle station. El setup. ¡Hostia, se me matan! ¡Ah! Uh. Bien, ya. Ya estoy acobierto. Bien. A ver, rufián. Vándalo. A darle, a darle. Todos a por uno. Todos a por uno. Focusidad del fuego. Se me va a acabar la munición de esto. Se me ha acabado la munición de esto, de hecho. No puedo recargar. Uh. He dicho... ¡Oh! Oh, el lag. El lag me mató instantáneamente. Trágico. A ver, tienen que aparecer unas granaitas de plasma aquí que nos van a servir sobremanera para combatir contra los vehículos estos. O podría... Nada, nada. Me va a matar, me va a matar. Me ha pillado en campo abierto. Nada. No había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Eh, Antonio Carro. Gracias por la suscripción. Thank you very much. Espera. Voy contigo. Señor. Señor del car. ¡Uuay! Lanzacohetes. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver si conseguimos salir de aquí sin incluir en el intento. No aparenta, no aparenta. Vale. A replegarse, gente. Uh. Bien. Es nuestro turn la torreta. Nice. Nice. Bien. Bien. Casi. Cuidado con esos. Paso de conducir contigo. Ya está. Bueno. Eh, me he cargado a alguien. No sé cómo, pero me he cargado a alguien más. Bien. Vale. Voy con la moto que la puedo llevar yo solito. Lo cual es nice. O sea, voy a acercarme al regenerador ese para regenerar mis escudos. No. No, se han regenerado una mierda. Vale. Uh. Viene la moto. Vale. Vale. A cubrirse. Volverá la moto. Volverá. Siempre vuelve. Me ha matado uno de los míos. Me han echado una granada y luego me han rematado. Cadillero 11. Gracias por la suscripción. Toma. Bien, bien, bien. No estamos remontando, pero estamos haciéndolo cada vez mejor. Estamos empezando la pre-remontada. Estamos pre-remontando. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, 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 bien. Bien ahí, equipo. Vale, bien. ¿Qué tenemos aquí? Dos granaditas. Nice. Vamos a subir aquí a nuestra... Uh. Mierda, ya viene. Es que pegan muy rápido y muy fuerte. Bien. Bien, nos lo hemos cargado. No nosotros. El equipo en general. Ha sido un esfuerzo en conjunto. ¿Esto tenía algo de valor? Un lanzacohetes o algo así. No sé si lo sabéis. No sé si lo sabéis. Uy, pero voy a... Voy a curarme en salud. Vale, no. No sé si lo sabéis, pero en Halo si agachas la cabeza, no te pueden dar en la cabeza por detrás. O es mucho más difícil, dependiendo del ángulo. Es un protip de gente que acaba de morir. Lo digo por si os queréis convertir en jugadores profesionales de Halo 3, que es... Lo más del día en los e-sports. A ver, a ver. Muy bien. Agarro esto. Me pillo... Esto. Nice. Ahora, bien. Bien, impulso... Ahí. Está encerrado, ¿no? Bien. Bien. Vale, podría subir y agarrar esto de aquí arriba. ¡Ah! Soy invencible. Por unos segundos. Vale, ahora soy bastante vencible. ¡Ah! De todas formas, vamos a perder en dos muertes. En plan, matan a dos de nosotros y ya perdemos. Ya está, hemos perdido. En plan, uno más. Y ya estaría. Ojo, pero me gusta que las partidas de Halo son súper rápidas y súper divertidas. ¿Esto es Halo? Es Hel Halo 3. ¿Qué os parece, gente? Vale. Vale. Pero no sabía que jugabas Halo. Es de mis juegos favoritos. Es de mis videojuegos favoritos de la existencia en general. Bueno, ahora que ya... Lo diré. Ahora que ya he terminado esta partida, ya puedo, por fin, hacer una cosa de la que me he olvidado. Que era hacer pruebas de audio. Ver qué tal se me oye y ese tipo de historias. A ver. Sí, hay muchísima gente a la que le encanta Halo. Es solo que has sido olvidado con el paso de los años. A ver. Voy a ver qué tal se me oye. Y has sido olvidado con el paso de los años porque han sacado entregas muy malas con el tiempo. Vale, bien. Ya está. Guay. Se oye Nice. Se oye... Se oye Chachi. Se oye estupendo. Ah, perdón. Se me han rodeado unos cables. Ya está. No. Bueno. Creo que nadie va a agarrar eso. Lo que yo llevaba. Puedo volver. A donde estaba yo. Y agarrar mi rifle francotirador. Tienes que estar por aquí. Casi lo tengo. Pero me va a estar esperando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás desgraciado? ¡Ahí! Te pillé. A ver. Esta es la suscripción. Gracias. Muchas gracias. ¡Uh! Ahí hay tres. Si consigo una granada de estas de plasma podemos hacer cosas. No las encuentro. Aquí. Aquí están. Uh, viene gente por aquí No habrá reaparecido todavía el francotirador, ¿verdad? Sería mucho desear No Me han dado de todos los lados, ¿eh? ¿Desde dónde? Ah, es que reaparecieron en el edificio tocho de allá Vale, bien, bien Pues nada, más cuidado Ahí por aquí Uh, con solo mirarle Vale, tenemos dos balas de sniper Hay que usarlas muy, pero que muy bien Oh, oh Sube un resumen a YouTube ¿Un resumen del Halo 3? ¿De las partidas multijugador? No tienen lore, no hace falta resumirlas Durante cientos de horas Durante su adolescencia José Juan estuvo fingiendo que mataba soldados virtuales en internet Mientras la gente de otros lugares le decía cosas indecibles Salvo que él no se daba cuenta porque no sabía inglés Uh-oh 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 All right Guau, hay una torreta aquí Alguien no lo sabía ¿Qué ha matado? A ver Por cierto, gente Dentro de nada Hoy me debería llegar la tarjeta gráfica nueva Lo cual me hace muchísima ilusión Si no hoy, mañana Quizá esta tarde Quizá en mitad del stream Quien sabe Pero eso Que tengo muchas ganas De estrenar la tarjeta gráfica nueva Guau, me han reventado la existencia ¿Cuál es la tarjeta? La 2070 Super Esa es la que me he pillado Igual es un poco sobrarse Pero así voy un poquito de A prueba A prueba de futuro Creo que está bastante bien, la verdad Por el precio Y la que tengo ahora Pones specs en el chat y te sale Con mis gigabilidades de megaprogramación Hemos conseguido hacer que eso sea una realidad Pues sí He consultado a gente de confianza Y me han dicho que la 2070 Super Era una opción magnífica Y yo estaba en plan Ok No sé de ordenadores Pero me fío de ti Con mi vida Así que ahí tienes mi voto Tarjetas gráficas Realmente son una cosa Realmente las tarjetas gráficas Y todo eso son una cosa O sea, es que podría estar actualizado Y saber mucho de Qué cosas salen al mercado y tal Pero Me da la sensación de que es contenido Que se desactualiza super rápido Y que solo hace falta saber Cuando te vas a hacer una compu ¿Quién de aquí lleva una escopeta? A ver ¿Va a venir por aquí? ¿Va a pasar? Yo creo que alguien se va a colar por aquí Voy a liados, por favor ¡Oh! Pues eso Que Ya sabéis que A mí me da un poco igual Lo de tirar los juegos A calidad extrema Con RTX Y todo ese tipo de cosas Pero sí que es verdad Que ya se me está empezando A quedar cortica La tarjeta gráfica Por ejemplo El Alex Legends No lo puedo retransmitir casi El Overwatch Se me congela O sea El Overwatch ¿Sabéis? El juego del momento Es el Fallout 76 De los multiplayer Casi Madre mía Con lo mucho que ha empeorado Pues ese juego Ya no Ya no me va bien en stream Y me iba bien al principio Uy Están Están llamando Creo que es el paquete Ahora vuelvo Ya he vuelto Gente ¿Me habéis protegido Mientras no estaba? Oh mierda Me han matado O sea De Twitch gente Me han matado Me tendríais que haber cubierto No sé cómo No era No era el paquete Lo siento mucho No era el paquete Hoy no voy a recibir Mi paquete Hola ¿Qué es esta nave Aquí arriba? Ya estaría Que eso Tengo muchísimas ganas De recibir la nueva gráfica Por poder streamear Renderizar Y hacer todas esas cosas Con más agilidad Además de que viene con RTX RTX Que es la tecnología Que en teoría Necesitabas para El filtro de envidia El filtro de ruido En realidad no la necesitas Pero si no lo tienes Consume muchísimos recursos El filtrar Filtrar los ruidos ¿Sabéis? Ahora mismo está Filtrando en directo Ruidos Y puede haber Bajones de FPS Por eso mismo Bueno Ya estaría Guay Hay un mazo de peña ¡Ole! Hemos ganado No sé cómo Gracias a mí Desde luego Se refiere al RTX Voice Sí, tostada tos Gracias por la aclaración Sí, me refiero al RTX Voice Que es una tecnología Que sacó envidia hace muy poco La sacaron durante la cuarentena Creo Y es una tecnología magnífica Que aprovecha los núcleos De las tarjetas RTX Para quitar el ruido de fondo De todo lo que sea Hablar En plan Yo estoy hablando Ahora en este instante Y hay ruido de fondo Si en mi casa se está oyendo Un ventilador Pajaritos y demás De hecho Voy a quitarlo Voy a quitarlo Para que oigáis Los pajaritos En todo su esplendor Y ya está Muchísima gente No sabe No sabe Que tengo un filtro activado Porque Porque es que no se nota No se nota apenas Y entonces Si le digo a la gente Tío No, es que estoy usando este filtro Y están como Guau Si no se nota Y es como Ya es la idea del filtro En fin ¿Piensas cambiar de procesador? Vale Por lo que tengo entendido ¿Vale? Por lo que me han contado Por lo que me han explicado ¿Vale? Por las Eh Aclaraciones que me han hecho ¿Vale? Tal y como Esta persona Me lo ha hecho ver Es decir Tal y como Se me han dispuesto Los hechos ¿Vale? A mi juicio A mi entender Intel está En lo que viene siendo La mierda Y cada vez peor Y cada vez tienen Como más políticas de mierda Como que ahora Los procesadores Van a limitar La velocidad de la RAM A la que La velocidad a la que Puedes usar la RAM Es una cosa muy rara Dependiendo de que procesador Tienes Muy raro ¿Vale? Y encima AMD Se ha estado comiendo A Intel Poco a poco En el sentido de que Han estado sacando Procesadores Mucho mejores Y más baratos Que los de Intel Y yo estoy Inclinado por comprarme Un procesador de AMD Un Ryzen ¿Qué ocurre? Que el zócalo En el que va Mi procesador actual Es para procesadores De Intel O desde luego No van Los procesadores de AMD Que yo quiero poner Entonces Tendría que cambiar La placa base Y Ya que estoy Pues me espero A Black Friday Cambio la placa base Y pongo un procesador nuevo Porque es una buena época Porque aparentemente Como alrededor de septiembre Intel va a anunciar Su undécima generación De procesadores Pero claro También estoy pensando Si cambio de placa base Y cambio de procesador A lo mejor Esta memoria Que tenía Una velocidad No muy alta Pero una frecuencia decente Ya no me vale tanto Para un procesador AMD Porque que yo sepa Los procesadores AMD Necesitan Velocidad En lugar de frecuencia No me acuerdo como era Así que igual Alrededor de Black Friday Renuevo un poco El ordenador No tengo ni idea No tengo ni idea De momento tiro Y de momento Con cambiar la gráfica Yo creo que Le va a pegar un boost Bastante necesario Bastante Bastante necesario Pero vamos No tengo ni idea O sea Tú me dices Condensador de fluzo Y yo me creo Que hay uno de esos dentro No sé mucho De compus De hecho Ojo He comprado Mi primera lata De aire comprimido Y estoy pendiente De usarla Para limpiar El ordenador Por dentro ¿Vosotros cómo Limpiáis los ordenadores? Y no me digáis Que con agua y jabón Que no disparen A esto Por favor ¿Me va a venir Alguien por ahí? No Uy Mírale Mírale Ay mi madre Cómo asoma El bicho Bien Me dieron Me dieron Me dieron en el explosivo Vale Estamos bien aquí Vale De ahí no sales Ah pues sí Sí que parece Que está saliendo Vale Tengo granadas Con pinchos Eso está bien Uh ¿Quién me está? Oh Pero tú ¿De dónde vienes? Hijo mío Creía que tenía Mi equipo a la izquierda Vale 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 Y de qué estábamos Hablando además De toda la movida De AMD Tarjetas Nvidia Intel PC Windows Mac Linux XD Windows XD Joder El mundo Si Windows Se llamase Windows XD En lugar de Windows XP Segue la hostia Uh Me están dando Por todas partes Macho Ey Cheshire Gracias Ey Gracias por la suscripción De nuevo Joven Gracias por pasarte Por el streaming Oh Uy Casi Casi me da Un láser gigante En toda la cara Tenemos coches Tenemos naves Las podríamos usar Lo que pasa es que Yo estoy esperando A cargarnos Al tío Del láser Voy a reventar Esas bobinas De fusión Uh Ahí va Alguien Va Alguien Voy a esperar Aquí Podéis dejar De llamar La atención Oh mierda Iba a saltar Por encima De él Y pegar En la espalda Pero se ve Que no 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 ha Corado Malandrín Que me he hecho Daño Yo solito Ya estaría Vale Muy bien Oh Aquí hay arriba Alguien con un láser ¿Verdad? Eso parece Si ¿Cómo subo yo Ahí arriba Por más rápida? Sin morir En el intento No va a poder ser Vale Voy a coger La escopeta Aquí Y espero que nadie Me tienda una emboscada Vale Se me ve en el radar Ahora Mierda Es que estoy yendo Bastante rápido Ahora Ya no se me ve en el radar Ahora se me vuelve a ver En el radar Pero bien Ya estoy arriba Uh ¿Joseju armado Con una escopeta Y camuflaje? ¿O realmente Esa es una combinación? A ver ¿Dónde están Estos elementos? Vale Ya está Ya no se me ve Me he cargado A Zolander 8000 y pico Au Ah Ah Zolander No Me ha matado Zolander ¿Balabras acerca Del Ubisoft Forward? ¿Qué es eso? Yo lo que sí que sé Es que Ubisoft está Está Están saliendo Muchas 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 ¿Sabéis quién es Jason Schreier? De la prensa de videojuegos Uno de los periodistas Que más en serio Se toma Lo de ser Prensa de videojuegos Pues Ha escrito cosas Bastante Uy Bastante serias Sobre Ubisoft Y me da la sensación Y me da la sensación De que todo lo que saque Ubisoft En los próximos días Va a ser rollo para distraer Jason Schreier Hace periodismo de investigación Y lo hace bastante Bastante bien Creo que nunca O que yo sepa Siempre Siempre contrasta bastante la información No digo Creo que nunca se ha equivocado Porque eso no es una cosa Pero sí que creo que Nunca He llegado a malas conclusiones Por culpa de su información ¿Sabes? Como que te lo explica todo muy claro ¿Dónde está el pavo del láser? Tengo que acabar con él Es mi misión Uh, aquí hay un jambo Me ha matado ¿Qué ha dicho Ubisoft? Pues Aparentemente hay un entorno De trabajo Megatóxico En plan Discriminatorio Que yo sepa No me informan muchísimo Pero Por lo que he visto Eso Y Luego está El tema de que En Assassin's Creed Odyssey Iba a haber Una protagonista Iba a ser la protagonista Y te dijeron No tío No Que no vende Si Si El prota es una mujer No vende ¿Sabes? A pesar de que Horizon Zero Dawn Es de los juegos Que mejor han vendido De la Play 4 Pero bueno O sea Como que La junta de accionistas De Ubisoft Y la junta directiva Son unos Son unos capullos Porque contrasta bastante Con lo que he oído De gente Que ha estado En la industria Que es que En Ubisoft Se trabaja muy bien Disculpadme un momento Tengo que ausentarme Cero coma Ahora vuelvo Estamos de vuelta Ya está Que han llamado Han llamado a casa Pero no era No era No era el paquete Pero desde luego Había que abrir Era el cartero Bien Bien Eso está mejor Uy Casi muero ahí ¿Para qué hablo? Si Era un troll El cartero Ha venido Ha venido A hacer stream Snipe No No tío El jugador De Halo 3 Más profesional Uff Tenemos que acabar Con su carrera Uy Vale Pues sí Son unas acusaciones Muy duras Las que está diciendo Jason Osry Pero parecen muy contrastadas Entonces No voy a opinar Tanto sobre Ubisoft El Ubisoft Forward Como lo que pase En los siguientes días Como gestionen Esta situación De todas formas No me he informado Así que Prefiero no Deciros nada Antes que deciros Algo desinformado Uy Casi llevo ¿Me están disparando? Están disparando Ya Ya estaría Muertísimo José Jugu Eres un tonto Gracias Thank you Es lo que necesito Para seguir jugando Si no os puedo demostrar Que no soy tonto Con mis palabras ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi gameplay Estamos jodidos Toma Zolander Muerto Ya está Mi carrera Se ha hundido Todo completo Au Mierda A ver ¿Qué podemos usar De nuestro entorno? ¿Qué tenemos A nuestra disposición? Tenemos Cuatro quads Apilados Ah no Son dos quads Rotos Y dos quads En perfecto estado Nice Fantástico Dámelo Dámelo José Jugu Eres lo mejor Que ha creado tu madre Uff Es halagador Pero no has No has probado Sus croquetas Croquetas De mi madre Son top tiger O sea Si mi madre Me dijese Estoy orgulloso De ti Casi tanto Como de mis croquetas Estaría en plan Comprensible Mamá Lo entiendo Mmm croquetas Son magníficas Me han deleteado Si A ver Es que en este juego Hay cosas que te matan Instantáneamente ¿Qué quieres que lo haga? Si tienes ley de vida Ya está Aunque Espero que mi madre No me esté viendo En streaming Ahora mismo O sea No es como La persona más gamer Que conozco ¿No? Pero por si acaso Tengo que decir Que las croquetas De bacalao Que venden En el ahorra más Son insuperables O sea Sus croquetas Están muy ricas Las de mi madre Pero Las croquetas De bacalao De los supermercados Son otra cosa Son otro rollo Uff Un rollo de locos ¿Qué clase De fornite es este? Esto realmente Tiene el espíritu De fornite O sea Fornite Una de las cosas Que más me molaba De fornite Al principio Era que parecía Una especie De Halo reencarnado A nadie le importaba Si ganas o pierdes Porque al final del día Ni siquiera te esperas ganar Esperas divertirte Y de vez en cuando Pues consigues Una victoria royala Pero Yo no me esperaba Ganar al principio En Fortnite Así que lo disfrutaba Muchísimo más En Halo Como que hay Cero expectativas De ganar o perder Toma ¿Quién más? Vale Ahora sí que tengo expectativas ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he matado Con la granada! ¡Oh! Bueno Pues ahí van Mis expectativas Ahí van Oh Dios Es mucha gente Oh Mierda He ido a huir Por un túnel Y no podio En fin A ver Vamos más al centro del mapa Algo más asequible Para infantería Como tú y como yo El hombre El hombre de aquí A ver A ver Tengo un aplastador aquí ¡Uh! Nice Voy a pillarme esto Espero que no saquen otro vehículo A una mala A una mala Puedo esperar aquí A la vuelta de la esquina Con un bate de béisbol Espacial No es una mala táctica Puedo campear aquí Puedo campear aquí con el bate Caballero Cuando intenten Darme con un bate de béisbol Ahí lo tenemos Perdón con un bate de béisbol Cuando me intenten dar con un vehículo Aquí estoy yo Ajá ¿Quién va a aparecer ahora aquí? Oh, mira Un coche ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ok Vale Para adentro Vale, vale Vale Qué susto Vale Nadie por allá Nadie por acuya Oh Sí, desde luego Alguien por acuya Oh, que está apareciendo El equipo entero ahí Que me muero Joder Es que a veces Es A veces es muy difícil No morir Cuando aparece Medio equipo En tu cara No voy a mentir He perdido Una de mis armas favoritas El bate de béisbol A ver si lo puedo recuperar A lo mejor O Ahora tú te mueres Bien Dos por uno Voy a decir worth it Como en el lol A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Puedo saltar aquí Aquí arriba? Sí Bien Ya está Ni dioses ni reyes Solo yo aquí arriba Déjame Mierda No he bajado lo suficiente Lo suficientemente rápido Vale Voy a agarrar Esto Esencial Si me pillan En campo abierto Granadas de plasma La navecita esa Va a dar vueltas Por aquí Me van a lanzar Alguna granada Imagino Ajá Lo intentaron Se me ve Uf 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 Por la rendija Mira Mira que soy Qué mal Qué mala gente Se cae Se cae el solo Se cae el coche solo Ah no Creía que le habíamos intimidado Hasta Hasta su muerte Os lo imagináis Solo con mirarle Intimidantemente Vale No le se podía atropellar Pues vámonos Hacer el moñas A otra parte ¿De qué estábamos Hablando anteriormente? Antes de lo de De lo de Ubisoft Que es un buen tema De conversación Pero yo no estoy informado Estábamos hablando De ordenadores De tecnología Oh sí El tema más emocionante Del universo Incluso yo Que estoy medianamente Interesado en estos temas Estoy en plan No estoy entendiendo nada De lo que está saliendo De mi boca Algún número Entiendo el concepto De los números No mucho Pero lo entiendo Uy He visto un coche Moverse Y ya he dicho Venga va A pegarle una granada Bien Bien Eh Quita A mí No, no Ahí, ahí, ahí Somos la plataforma De artillería móvil Más letal del universo Venga gente Vamos a comernos el mundo He dicho He dicho He dicho Oh Bien, ya está Efectivamente Oh Guay Eh, hay alguien aquí En los túneles Ah no, no está en los túneles Está en la parte baja De la base Espera Voy a hacer Lo que se llama Un promovimiento gamer ¿Vale? Joder Es que te has metido En toda la explosión El promovimiento gamer Que quería hacer Para que tengáis contexto ¿Vale? Es hacer que un misil Vaya hacia otro lado ¿Vale? Vale No tengo munición Pero con una explosión Puedes redirigir Un misil ¿Vale? No lo parece O sea Parece que estaba Sencillamente trolleando Pero Tenía razones Para lo que hice Vale, bien Uff Me parto Me parto Joder Eso no lo puedes hacer En el LOL Tío No hay fuego amigo En el League of Legends Es una pena Oh Se ha vengado Se ha vengado No sé a cual De mis compañeros Maté la anterior vez Pero Me lo merezco Ya Tomaré otra aproximación A esto Venga ya Casi Si hubiera fuego amigo En el LOL Sería más tóxico De lo que ya es ¿Vosotros creéis? Hmm Yo creo que igual No tanto O sea Si cabreas Mucho a alguien Y de repente Esa persona Te puede matar A lo mejor Ya no es tan tóxico A lo mejor Ya estás obligado A no cabrear Tanto a la gente No sé Estoy pensando Continuar Vale Para adelante ¿Sabéis? Es como Pero por otro lado O sea Por un lado Todo el mundo Es rehén De todo el mundo Es una situación En la que Todo el mundo Está trágicamente Atrapado Porque en el momento En que alguien Se cabree La partida Se puede ir A la mierda Inmediatamente Como en el Counter Strike Bueno En el Counter Strike No se te va La partida A la mierda Inmediatamente Te echan De hecho En el LOL Molaría poder Hacer eso Echas a alguien De tu equipo Si está trolleando Puedes botar Para echarle Debería haber algo así Sí Pues no os voy a mentir Me gustan los juegos Con fuego amigo Pero también me gustan Cuando los juegos No tienen fuego amigo Y te dejan hacer cosas estúpidas A raíz de eso No me acuerdo Que juego había En el que podías Pegarle un paquete De C4 A tu compi Y tu compañero Corría hacia los enemigos Detonabas el C4 Y como no había fuego amigo Pues no le hacías daño A tu camarada Eso era muy muy gracioso Era una cosa muy cómica Era como Pues Battlefield super realista En el Minecraft Sí En el Minecraft En el Minecraft Le voy a pegar C4 Sí Realmente era Minecraft Perdón Siento haberme equivocado Sí Era en Minecraft O sea En Minecraft Tú puedes pegarle C4 A tu compañero Que active el jetpack Se cuela en la base Y mientras se está poniendo la bomba Se va cerrando la zona Y Puedes hacerle un Un Shoryuken Y Lo rematas Y no No tienes fuego amigo O sea Está bastante bien El El Fortnite Digo el Minecraft Perdón Lo siento gente Os voy a confesar Que una vez jugué a Minecraft Los juegos del hambre Y no estuvo nada mal Lo que pasa es que Es de estos juegos O mejor dicho Modos de juego Que tienen como mucho Intringulis En el sentido de que Tiene muchas más reglas De las que tiene El Minecraft Per se Y parecía interesante Pero mucho que aprender Mucho texto realmente Pero me gustó La idea de un juego Rollo Battle Royale Pero con tema de gestión De recursos Más avanzadete En el que Literalmente Tenéis que gestionar Una serie de recursos Escasos Como cosas para construir O divisas Mercancías Estaba guay Lo que pasa es que Claro Un Fortnite Es cien veces Más accesible Si hasta yo Que soy un Hardcore gamer No lo soy Vale Espera Depende Si mato a este Soy Hardcore gamer Vale Casi me mata A mi propio equipo Mira Yo que soy un Hardcore gamer No, no soy un Hardcore gamer Podéis por favor No atropellarme más En el caso Que si yo Que soy un Hardcore gamer Espera Vamos a ver ¿Soy un Hardcore gamer? ¡Toma! Soy un Hardcore gamer Vale, pues Si yo que soy un Hardcore gamer Estuve en plan Mucho texto No me quiero enterar Pues no me imagino Ni siquiera el jugador El jugador base ¡Au! Joder, otro Hardcore gamer Tío, esto está paulísimo Dios, como puedo aparecer Tan cerca la gente Es muy XD El sistema de spawns Del Halo 3 Uy, 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 uy Uy, uy Uy Ya, ya está Me he cansado Que le dé a quien toque ¿Te imaginas que le da a alguien? Vale, no Hubiese sido mucha fantasía Pero bueno No hay que dejar de creer Uy ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Ah! Vale, bien Es que me están campeando Con un francotirador entero Vale Bien Vamos a volver al nido Vamos a ver Que tenemos aquí Bien, una pistola de plasma Esto es útil La pistola de plasma Quita escudos Y paraliza vehículos Lo cual es Mega útil En el multijugador este Tan amplio Con tantos vehículos Y tantas movidas Uy, aquí hay ¡Ah, no! ¿Eso es un enemigo? Oh, mierda Creía que el tanque era nuestro Vale Con cuidado Que no sepan que estamos aquí Vale Si te mueves lento No se sabe que estás ahí En el radar Vale Me han reventado Me han disparado entre varios No vale Eso está feo Luego hay Hay otra granada Otra cosa de plasma Aquí abajo Así que Podemos repetir La táctica de antes Sin muchísimas pegas Al ¿A dónde deberíamos ir? Al centro El mapa Oh, oh Oh, se ha salido el tanque Se ha salido el tanque Bueno Al menos Hemos logrado Que se salga del tanque Se pensaba que se iba a morir Ese chaval Bueno, pues un tanque menos Solo nos sacan Como nueve muertes Ocho muertes De hecho Esto es muy remontable Ese tanque está en las últimas Pero todavía está utilizable ¡Oh! Espera, espera Casi Oh, eso está bastante bien Oh No me van a dar ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué poqui! ¡Oh, mierda! Bueno, pero se le han acabado Los misiles Así que nice A ver A ver A ver, a ver Muérase No Que no cabe el proyectil Disculpadme A ver Caballero Bien Gentlemen Muy bien Doble muerte ¿Habrá alguien ahí dentro? No Todavía no están entrando a la base Ya entrarán Ya entrarán Ya tratarán de entrar Muy bien ¡Ah! ¿Qué me viene? A ver Bueno, mientras tanto Voy a romper los quads Y este tipo de historias Vale Ese está distraído ¡Oh! Vale Otra vez A salir de aquí Vale Entre varios me mataron Claro, gente Si mi equipo no me apoya XB Me encanta Porque eso Siempre puede ser una excusa Pero siempre es como un tío No Pero si quieres sentirte bien Siempre puedes pensar eso Mi equipo no me apoya Me he metido Me he metido Hasta la base enemiga Y mi equipo no me apoya Ya, hombre Faltaría más A ver si caen bien las granadas esas No, no le gaba a nadie ¡Bien! ¡Ya vamos ganando! Toma Remontadita ¡Oh! Vienen dos Está muerto Está muerto No Voy a ponerme aquí arriba Que no quepo ¡Bien! 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 Kill robada ¡Oh! Bueno Uno por uno Está bien Está bien Está bien Está bien Le hemos dado la vuelta A esa situación ¿Tienen un tanque ahí? Ah, no Es el que me destruyeron Vale Nice, nice Mientras no tengan el tanque Estoy contento Bien Nos hemos cargado a Bananastorm 2900 Blanco 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 prioritario ¿Me han visto? Me han visto Vale ¿Me está viendo? No Estoy perdidito aquí Sí Estoy perdidito Me he ido demasiado lejos De mi equipo Vale Vamos a volver A nuestra base Y vamos a hacer cosas Desde ahí A ver si salen Nuestros vehículos Nuestros Cachivaches Y podemos empezar A operar Voy a ir con el cual Sube No garantizo nada No garantizo Que no volquemos Toma No me he volcado Olé Ahí lo tienes Detrás Vale Ahí te quedas Vale ¿Ha estado divertido? Sí ¿Ha servido de algo? No ¿Te ha estado divertido? Sí Ningún cachivache Que podamos agarrar Ahí hay granadas De plasma Podríamos ir Dámelas Gracias Gracias Bueno gente Eso ¿Qué os contáis Esta maravillosa tarde De... Oh shit Me muero Maravillosa tarde De martes ¿Qué estudiaste? Pues estudié Física en la universidad Y Administración de empresas Y dejé ambas catedras Física porque Por una mezcla de factores Personales Y no personales Y luego AD fue porque Porque era infernal O sea Yo pensé Que te iban a enseñar A llevar un negocio Y en un principio Los negocios Son como algo provechoso ¿No? Tú quieres algo Yo te lo doy Pero además Yo quiero Lo que me das Entonces Todos salimos ganando Todos salimos ganando Ya sabéis El intercambio Ayuda a que la sociedad Prospere En teoría la polla En AD Básicamente te enseñan A explotar a tus trabajadores O sea Es horrible Es una carrera Dantesca O sea Es facilísima Te la sacas con la Con la nariz O sea Te la sacas como te da la gana Lo que pasa es que ¿A qué precio? Te van a matar Ya estaría Vale ¡Ja, ja! Muy bien Ahora Necesito Uno de estos Para infiltrar ¡Oh! No, 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 no ¡Vamos ellos! Espera Cuando asesinen A nuestro compa Muy bien Bien, bien, bien Estamos bien Estamos bien todavía ¡Oh, oh! ¡Pelea de tanques! Creo que estoy atropellando A mis compañeros Que se aparten Bien Pelea de tanques Ganada No he sido yo Pero La hemos ganado Bien Tenemos a la nave Uy Pero vamos perdiendo Por muchísimo Vale, a ver ¿Cómo remontamos esto? Muy difícil Probablemente imposible ¡Ah! Que me abordan el tanque No No me abordas al tanque Vale Me ha abordado la vida Osecu ¿De dónde eres? Yo de interiores Soy como una planta De interiores Me cambias un poco Las condiciones De humedad Y Y de temperatura Y lloro Y muero Languidezco De ahí soy Soy de interiores Me sacas un poquito De mi ambiente Óptimo Y me deprimo Es broma Es broma Soy de España Creía que la gente Lo sabía Creía que se me notaba El acento español Es más Madrileño Cuando digo Es que A veces se me escapa Un eje Y se me nota bastante Si hasta yo me lo noto Es que se nota bastante Tío Es que Uy Uy Vale vamos A nave Bien Magnífico duelo Yo creía Que se me notaba Muchísimo Lo que pasa es que No sé Bueno Yo lo aclaro Por si alguien Lo quiere saber En detalle Soy de España Pues eso Yo creía que se me notaba En el acento Calorazo ¿Qué hora es? Las 5 casi Oh Seur Bien Bien Me acaba Me acaba de contactar Seur La empresa de transportes Fantástico De 4 y media A 5 y media Nice Voy a abrir la puerta Para estar preparado Para la eventualidad Mi nueva tarjeta Técnica No en serio Unas cuantas partidas más Y le damos a calma Land Uff este mapa no Este mapa no me encanta Hay muy pocos vehículos ¿Es la Founders? ¿Qué es la Founders? No No es la Founders Edition Es la Super Blanc Sin Founders La normal Es que Pillarse una Founders O sea Quiero decir Yo No manejo tanta pasta O sea Quiero decir Hay límites Tengo que Tengo que Atender bien A Relaciones calidad-precio O sea Yo De hecho Si fuese por relación Performance-precio No me hubiese cogido Esa tarjeta Me hubiese cogido Una Un poquito peor Pero yo Que streameo y tal Estoy obligado A A pillarme una tarjeta Que no es No es tan eficiente En el sentido de potencia Por euro Pero me tengo que pillar Una más potente Pero Considerablemente más cara Pues para poder streamear Y todo ese tipo de cosas En paz Si solo vas a jugar Yo creo que La 2070 Super Te tira de sobra Pero de sobra Lo Lo que pasa es que Mi elección Es para ir un poquito Sobrado Y a prueba de futuro A ver ¿Quién va? ¿Quién ronda? Voy a ir rondando a alguien ¡Oh! Ahí está Estabas invisible Desgraciado Te he pillado Te he pillado Bien Aquí debería haber un lanzacohetes Pero ya lo habrán agarrado Vale Vamos a ver Que se cuece aquí Podría activar la mirilla Pero ¿Dónde está la gracia? A ver Vale Me pillaron Pues tengo ganas De probar El RTX Minecraft con RTX Puede ser muy gracioso Minecraft innecesariamente Bello Y eso que Minecraft Ya es un juego bonito A ver ¿Dónde está esta gente? ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Qué desgraciado! Está haciendo lo que yo haría Pero cuando lo hace otro No me gusta Injusto Anticonstitucional Bueno No voy a tropezar dos veces Con la misma piedra ¡Uy! Le he pegado a mi compa Bien Bien, bien, bien Aquí no hay nadie, ¿no? No No hay nadie A ver ¿Quién ronda? Bien Muerto Tendría que haber rematado Con el otro rifle ¿Jugarás a los fallouts originales? No Jugaré solo a los fallouts plagio No me gustan los originales Mi idea es jugar a New Vegas Que es el que mejor compromiso me parece Porque el fallout El fallout El fallout 1 y el 2 Son juegos excelentes Pero para streamear No os gusta leer No os gusta leer, gente Ni a mí Ni a mí A mí tampoco me gusta Tener que estarlo leyendo todo Y explicando todo lo que aparece en pantalla Porque no da margen Al streaming propiamente dicho ¿Sabes? Sencillamente Eferzo labores de Persona que dicta Que no dictador Joder Todo el mundo campeando En la misma esquina Y yo cayendo Como un idiota Pues voy a ir Por otro lado Estoy harto ya Oh, ahí arriba Bien Por fin Cosas Oh, mierda Me están dando de todas partes Joder ¿Quién me estaba dando? Desde la casa de atrás Es que tenemos un Tenemos un spawn Un poquito de mierda Aparecemos entre Entre los enemigos Directamente Vale ¿Cómo hacemos para Movernos de forma más segura? Entre posiciones Uy Casi le hago Casi le hago La del ninja Había un rips De francotirador Eso me interesa Déjenme ir Déjenme ir Bien Estoy de salvo Bueno Ahora estoy de salvo Todo a pedir De Milhouse Toma Ahora sí Todo a pedir De Milhouse Juliancho Gracias por la suscripción Thank you very much Toma Hay otra persona más Menestra vanidosa Gracias Muchísimas thank yous A ver Voy a bajar Voy a tener un poco de paciencia aquí O no Ya está Toma Uy Ahí hay otro Oh dios Ha aparecido todo el equipo Oh Oh Wow Todo el equipo Ahí A ver Voy a ver Qué tal El filtro Vale Sigue funcionando bien No se me oye distorsionado Ni nada Nice Qué tal voy Mira soy Casi el peor del equipo Tanto monta Monta tanto Siempre podemos activar el modo El modo hiper El modo ultra instinto El giga modo Ahora no Desde luego Ahora no A ver Oh Casi Le llegamos a dar en toda la boquita Y se nos hace el culo pesicola Pero vamos a retirarnos de aquí Esta posición es una mierda Tiene que haber un reflejo franco tirador aquí a mano izquierda Espero No No ha aparecido No ha aparecido Uy Vale Voy a por esto Se van a enterar de lo que vale un peine Vale Se ha acabado la partida Pues ya estaría Se han enterado Se han enterado Vale ya está La siguiente partida Activamos el El Como llamáis vosotros A vuestro modo fuerte Yo voy a decir Modo diablo Pero eso ya está como muy Muy pasado Que se dice ahora Yo he visto a gente decir El modo El modo demonio El modo diablo El modo Modo empresario Modo gamer Modo Skyrim ¿Por qué modo Skyrim? ¿A qué se debe? ¿Quién os ha hecho daño? ¿Quién os ha hecho jugar al Skyrim? ¿Quién os fuerza a jugar al Skyrim? Nahuel Muchas gracias por la suscripción Que estábamos en medio de una Encarnizada refriega Y no he podido Darte las gracias Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Modo no GG Modo GG Uf, modo 2020 Eso sí que es un modo Bastante poderoso Creo que nunca he tenido Un año tan largo como 2020 O sea, se me está haciendo larguísimo Sé que es un topicazo Y todos estamos pasando Por lo mismo Pero joder Santa Madonna Lo largo que se está haciendo Modo fácil Desde luego modo fácil No está siendo el 2020 Está siendo un modo Está siendo un modo Versión extendida Con seis meses de desgracias Y lo que nos queda ¿Os imagináis que la segunda mitad de 2020 Está hostia? En plan El mes que viene Descubren la vacuna Al siguiente ya la tenemos todos Y a partir de ahí Todo fiesta Sería un buen giro De los acontecimientos No nos hagas ilusiones Es todo lo que nos queda Ilusiones de salvar el año Bueno, ni de salvar el año Ni de coña Pero de volver a la normalidad Yo con eso me conformo No apreciábamos la normalidad Yo el que menos O sea, yo ya os aseguro Que era el que menos la apreciaba Pero ahora la aprecio Se ha tirado de la nave Pues ya está Nos hemos quedado sin nave Nos ha durado Nos ha durado el power trip Joder, si nos ha durado la nave Me cago en la leche Oh, la puedo coger en el aire Uy, casi Casi llego a agarrarla en el aire Pues nada Nos espera una partida divertida Claro, es que ni siquiera Estamos agarrando los tanques Venga, voy a Vale, bien Alguien se monta en el tanque Eso está bien ¿Habrá reaparecido alguna de las pistolas? Eh, ahí está La pistola de plasma Gámenla Nice Granadas de plasma Bien Voy por ellas Ahora, ¿dónde está? Uy, casi Venga, ven pa' acá A ver Que venga la nave Que venga la nave No llega Joder, es que están armados hasta los dientes Y nosotros ya no tenemos una mierda No le hemos parado los pies a la nave Oh Ok Es que si la logramos desactivar Nos la podemos quedar incluso Y eso sería fantástico A ver si conseguimos Baitear a la nave Para que venga a nosotros Uh, nos están bombardeando Desde la mitad del mapa Va a ser muy muy difícil Uy, no sé qué me ha dado ¿Algún compañero quizá? Pero por favor Que no rompan la nave ¿Quién está disparando? Oh Ah, desde ahí Joder, es que nos tienen Acorralados Por todas partes, macho Vale Vale, vale Vamos a darle la vuelta A esta situación Lord Seres Gracias por la suscripción Thank you Vamos a activar el modo gamer Venga Modo gamer plus Modo RTX Gente Como si nos hubiesen traído ya la gráfica nueva Dios santo Es que no podemos hacer nada Nos han drenado de recursos Solo Lo que deberíamos hacer Es esperar a que reaparezcan nuestras cosas Nuestros tanques Nuestro Oh Nice ¿Dónde está el tanque enemigo? Nah, está atrás de una colina Oh, ahí, ahí Eso le da Bien Bien Eso está mejor Vale ¿Dónde está el tanque enemigo? Oh, mierda Se escondió tras la colina Pues nada Hasta luego Vale Tenemos ya nuestro coche ¡Ay! Nuestra nave Y nuestro rifle francotirador Joder Voy a concentrar muchísimos recursos del equipo ¿Puede alguien subirse a la nave? ¿Puede alguien subirse a la nave? ¿O te doy el rifle francotirador? Nadie ¡Uy! ¡Joder! Tío Dios Es que según cogemos la nave Nos la revientan Es que no puede ser Vale Pues voy a recuperar al menos Mi rifle francotirador Que es importante en este mapa Uy Vale Espero no haberlo perdido Y mira que he intentado Volar bajo A ver ¿Dónde está? ¡Aquí! Bien Con la totalidad de sus balas Bien Muerto Muerto el del láser Guay Eso está bien Vamos a meternos aquí un poco ¡Uf! Bien 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 Poquito a poquito Poquito a poquito Si sale alguien por encima de esa colina La mochamos Voy a ponerme aquí aún más alto Nada Nadie tiene pinta Que vaya a saltar por ahí Si sale el tío de la torreta Igual le podemos hacer algo Pero no asoma Vale A lo mejor podemos abordar el tanque Silviosamente Vale No Ya me han pillado ¡Oh! No me han pillado No me han pillado No saben que estoy aquí Saben que estoy aquí ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! Está siendo muy difícil Pero es un poco La gracia de la cosa Es como Tío A veces No vas a ganar Y ya está En plan Esta partida no la vamos a ganar Pero ¿Acaso importa? No Porque Entonces se convierte en una partida de ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Lo cual es bastante Bastante liberador Si lo piensas así A mí de pequeño No me importaba una mierda Ganar o perder Pero lo intentaba Pero no importaba Pero lo intentaba A ver Vamos a No No le vamos a dar ¿No se aleja de mí? No Vale Estamos vivos Por alguna razón Nice Toma Le he dando el pie Bien Ah Joder ¿Ya me están disparando? Según apareció La nave Lo que faltaba Eran pocos y parió la huela A ver Estoy muy expectante La nueva gráfica ¿Qué podría hacer con la nueva gráfica? ¿A qué cosas podría jugar que antes no podía? Estamos bien perdidos Perdido No diría Ned Flanders A ver Ahora en serio ¿Qué hacemos? Bien Artillero muerto Bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bien A ver A ver Si se acerca la nave ¡Oh! No puede ser ¿Lo habéis visto? Le ha matado a su conto Bien 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 Por fin nos sale algo bien Ahora solo necesitamos superar un déficit De 50 muertes Chupado vaya Dios Ha sido Ha sido muy XD ¡Oh! Eso es mi paquete A tomar por culo El Jaro Hasta ahora Dios Lo settlers Porque El Jaro Lo Lo Qued Lo 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 Amén. 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 Y ya está. ¡Por fin! Ya no tengo que estar pendiente del telefonillo. Dios, es grande el paquete. ¡Qué paquete más grande! Wow, este paquete es enorme. No me lo esperaba tan grande. No quiero ofender a nadie, pero... No me esperaba el paquete de este tamaño. ¿Cómo que me han expulsado temporalmente de Matchmaking? ¿Podré volver a las 5 y 20? Vale, pues ya está. Ya son las 5 y 20. Vale, 19. Por AFK. Ah, pues nada. Por AFK. Por AFkear un poquito. El 21 de 07 de 2020 a las 17 y 19. Es exactamente esa hora. 17 y 19. 21 de julio. Bueno, pues cuando pase. El caso. Completamente worth it, Elvan. Porque tengo entre mis manos... No voy a decir el paquete. Tengo entre mis manos la caja. Tengo entre mis manos la caja con la tarjeta gráfica. Qué ilusión me hace. Pues imagino que cuando termine el stream la instalo. La instalo cuando termine el streaming. De momento voy a abrir la caja del PC componentes. O sea, esto es como el peor unboxing. Porque es una especie de unboxing, pero no veis lo que está ocurriendo. ¡Guau! ¡El ticket dorado de Willy Wonka! ¡Me ha tocado una visita a la fábrica de Endivias! Unboxing imaginario. Unboxing negligente. Bueno, lo guay de no estar mostrando nada es que no me estáis viendo forcejear con la caja. Ese espectáculo me lo estoy ahorrando, la verdad. Bien, unas tijeras. Fantástico. A ver, ¿quién puede? El mamífero con la capacidad cognitiva más alta de la Tierra. O un conglomerado hecho con células vegetales. A ver. Corrujadas. Oh, nice. Ah, es más, tengo el filtro activado y parece que estoy volviéndome loco. Tengo el filtro activado y ni siquiera suena la propia caja. O sea, literalmente parece que estoy forcejeando con la nada. Voy a activar el sonido, sonido, en general. Para que me hagáis forcejear con la caja. Así, si se me cae la caja al suelo, bueno, pues os echáis una risa al menos. Dios, es tochísima la caja. ¡Hala! ¡Me dan una piruleta, tú! PC Componentes te trae una piruleta. Espera, a ver qué tal de rica está la piruleta que te trae PC Componentes. Esto podría ser una acción comercial cojonuda. No lo es, eh. Os prometo que no lo es. Pero sí que es verdad que me han traído una piruleta. Espera, ¿es una piruleta o...? Es rollo la nactalina y no te lo tienes que comer. No, tiene forma de piruleta. Bien. Es de azúcar. Es de naranja. Bueno, sigamos. Riquísimo. Review de PC Componentes. La piruleta es la hostia. A ver. Pues de cara al unboxing, hay que decir que la piruleta es sensacional. De las mejores piruletas que me han venido en las cajas de PC Componentes. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Bien, bien, bien. Si alguien se asoma a los rollentos. No tiene que ver con PC Componentes. Tiene que ver con el Gameplay en pantalla. Mmm. Qué piruleta más rica. No es lo mejor para streamear el tener la piruleta aquí, pero... Lo rica que está. Impagable. Sabe como una piruleta de 500€. Luego la tarjeta gráfica que viene también está bien. Es como una piruleta de trufa. Es como una especie de piruleta de trufa con caviar por encima. A ver qué tenemos por aquí. Bien. Este arma me gusta. Esto me gusta. Bien. Todo esto está bien. ¿Habrá enemigos aquí? Yo creo que sí. Vale. Ven si te atreves. ¡Oh! Tiene sobre escudos. Ya no. Vale. Enemigos a... a las doce. Vale. Vale Vamos a recuperar granadas de plasma aquí en el suelo Bien Me han visto, me han visto Me están dando por varias partes Bien, 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 bien Justo a tiempo, justo a tiempo Me he salvado La piruleta sigue estando bastante rica Lo importante, lo importante Aquí comentamos lo relevante, gente Por favor, muérese, muérese ya Ole, llevo 3 kills enteras Nice Me he aferrado mucho la escupeta Bien Pero aquí hay muerto a alguien y ha dejado Ajá, su francotirador Bien Hostia, que me ha matado Algo, realmente Dios, está muy rica esta piruleta Qué gracioso el detalle de la piruleta de PC Componentes ¿De qué sabor es? Es como naranja Pero no es ácida para nada Porque está hecha de azúcar Pero es muy agradable Yo suelo preferir las cosas de fresa Toma Toma Oh, me revento A ver Aquí Vamos ganando Muy bien ¿Queda alguien aquí? Vale Tengo un rifle francotirador casi lleno ¿Os imagináis que nos podemos cargar al artillero desde aquí? Sería sensacional Bien Bien Que vengan a por mí Que vengan Espera Un disparo igual me lo cargo ¿Cómo he podido fallar eso? Oh Vale Granada Perdón Pistola de plasma Súper importante para lidiar con vehículos Uh, lanzacohetes Vamos a quedarnos aquí Si quieren Que vengan ellos O les pillamos doblando una esquina O algo así Pero En largas distancias Desde luego ganan los vehículos Aquí debería aparecer un láser Si aparece un láser Lo podemos usar Para lidiar con el tanque Vale No salió el truco Muy bien Nos quedan dos misiles Oh, oh Oh, oh, oh Nos están quitando los recursos Oh, oh Espera Ya estaría Toma Tú te vas a llevar el tanque Yo me llevo esto Voy a ver si alguno de los lanzacohetes Ha reaparecido Y así tengo más munición No No Oh, oh, oh Espera Si viene a por mí el coche Está muerto Está acabado Oh, oh Fantástico Voy a esperar Voy a esperar a que pase el tanque No me puede dar Tiene que anticiparse muchísimo Tiene que anticiparse muchísimo a lo que yo voy a hacer Si me puede dar Toma Vale Vamos a ver si hay algún lanzacohetes ahí Puede que tengamos suerte Toma Estamos teniendo suerte Y puede ser incluso Que aparezca alguien por aquí No Pero desde luego Hay alguien aquí Muy bien ¿Quién es el siguiente? Muy bien Vale Ahora A lo mejor están aquí A lo mejor han aparecido aquí Oh, y tanto Tanto que se han aparecido ahí Voy a retirarme Uh Está expuestísimo Ni siquiera sabe De dónde le están dando Dios, todo sea por ahorrar munición Oh, oh Tienen uno de estos aquí Vale, ya está Oh, oh Vale Vamos al otro lado A ver si con este impulso gravitatorio Le puedo dar No parece No Voy a necesitar el otro impulso gravitatorio Vale Oh, ya se han cargado Vale Bien Se han cargado a lo más problemático Oh ¿Podré llegar? Uh Más munición Dame Voy a, voy a Voy para allá Eso ha sido muy nice Eso ha sido muy nice Uy, ahí hay un coche Vale Mierda Por distraerme Pogchamp Pogchamp Realmente eso ha sido muy poch Toma Toma Pogchamp ¿Queréis ver algo Pogchamp? A ver A esta altura más o menos Y lo desactivó a tiempo Muy poch Muy poch Por su parte Me da miedo Instalar la tarjeta gráfica Porque he estado viendo Un canal de tecnología Que se llama Linus Tech Tips Y he aprendido mucho De ese señor Pero también temo Haber aprendido De forma subconsciente Porque ese tío No deja No dejan de caérsele Los componentes que le dan Me encanta Linus Tech Tips Pero ahora Cada vez que tengo Un componente electrónico En mis manos Siempre pienso No hagas como Linus No hagas como Linus Tío, por favor No, nunca Nunca Qué rica está Esta piruleta Uy Me está graseando esto Si me graseé el ordenador En algún momento No temáis Estaré bien Vale Creo que vamos a cambiar A calma Ahora sí Micra Ahora esto es Micra No No Gracias.